Muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, sé que el martes pasado no hubo directo de reacción Pero es que estuve tres días sin internet y fue una odisea Por suerte, pude evitar los spoilers, no entré a redes sociales Pero lamentablemente el literario de Lovato lo llevó a ver el capítulo con Kev Así que Lovato me abandonó en esta ocasión Lovato anda por ahí, ¿cómo está Lovato? Bien, pero es neta que vas a decir esto Sí, sí, ya lo dije ¿Pero por qué? Para mantener el rol La funa Pero bueno, gente, yo por suerte no vi el capítulo todavía Voy a reaccionarlo por primera vez Y bueno, lo vamos a hacer como siempre Lovato va a explicar todo lo que el anime saltó, lo que se adaptó bien o no Y vamos a ver qué tal La verdad, no sé qué esperar De hecho, Lovato arrancó diciéndome que voy a llorar o voy a decepcionarme mucho Pero bueno, ya vamos a ver los lloros durante el capítulo Así que bueno, arrancamos, ¿te parece? Sí, adelante Bueno, vamos a arrancar Creo que está un poco adelantado esto Vamos a darle, gente Un snack Para perro y oro No me gusta el diseño Está por apapacharlo, ¿no? Pero no me gusta para nada el diseño No me gusta, yo creo que está el diseño Esto es igual Los aires de grandeza de P.R. Yura Entra opening Ahora me ponle pausa Alan Bueno, no me dijiste Pero pues es que ¿Cómo te voy a decir? ¿Estás hablando? Ah, perdón Bueno, pues aquí se presentó el rey de los Coagoas, o bueno, el jefe de los clanes, pero pues no se dice mucho de él, ¿no Alan? O sea, nada más sale el cuadro de su nombre y presentación, pero es todo Pero pues no te dicen que él es considerado como el más grande héroe de todos los hombres, bueno, de los hombres topo los Coagoas, porque es muy poderoso, ¿no? Físicamente Se especifica que en la raza de estos semi-humanos los que son muy fuertes son los que tienen el pelaje rojo o azul, pero en cambio P.R. Yura pues nació con el pelaje dorado, que ya es algo muy extraño para esa raza y que dicen que cuando apareció él, fue un gran cambio para los Coagoas de las montañas de Cerlicia, porque pues él obtuvo el título de jefe de los clanes al vencer al anterior, pero él en vez de seguir las tradiciones que era de matar toda la estirpe del anterior jefe no lo hizo así les perdonó la vida y en cambio hizo que los demás líderes de los clanes de los Coagoas, que son ocho en total se rindieran entre él, ¿no? Y él les perdonó la vida entonces él logró lo que ningún hombre topo de ahí hizo posible que era unificar a todos los clanes por eso de la población de los Coagoas, así en total de los ocho clanes en total eran ochenta ¿qué era? ochenta mil en total ajá, eran muchos y él no se detuvo nada más ahí lo que él hizo era para que mantuviera unidos a los Coagoas que lógicamente entre ellos pues se disputaban entre el territorio y aparte también luchaban con los enanos por el control de los minerales de las montañas, él lo que hacía era que entre ellos hubiera cierta competencia, ¿no? los que fueran más leales y le consiguieran más minerales, se recibían un trato especial, ¿no? él les daría materiales o bueno, minerales poco comunes para que los que se lo ganaban pues se fortalecieran, ¿no? porque los Coagoas cuando son muy en una temprana edad si comen materiales como minerales poco comunes se vuelven muy poderosos, ¿no? pero ya es conforme a lo que consuman y así pues Perreguiro se... ahí se hace a la gente la pregunta, ¿no? ¿qué pasa si Nazarick le da a los Coagoas minerales de alta calidad, ¿no? ¿qué pasaría ahí? ¿como del juego? sí, pero o sea, ahí sí también se lo plantea ¿qué pasaría si le doy de comer a un Coagoa algún mineral prismático, ¿no? que eran de los más fuertes del juego pero Ainz duda en hacer el experimento porque tampoco quiere que salga a lo mejor un Coagoa superpoderoso que él no pueda controlar, ¿no? o sea, es es como la hipótesis de él bueno, la cuestión es que Perreguiro así se aseguró el liderazgo y prácticamente todos los Coagoas lo respetan, ¿no? porque te digo es el mayor líder que hayan tenido ellos y aparte lo que él también hizo fue que agarraba a los enanos los hacía prisioneros y él hacía que esos enanos fomentaran en los Coagoas el el desarrollo agrícola y ¿cómo se dice? cuando agarran las vacas y los cerdos la cría de ganado en la montaña, ¿no? ajá, algo que no se había hecho no habían hecho los Coagoas porque son una raza muy primitiva, ¿no? son más primitivos incluso que los hombres lagarto pero pues él vino y cambió mucho las cosas de hecho cuando él llegó a la ciudad de Nana que es Feobercana que era la antigua capital de las enanos él se hizo con el control de la ciudad y se hizo el líder de ahí, ¿no? y para proteger la población de los Coagoas él hizo que se formaran escuadrones y combatieran contra enemigos, ¿no? que eran también de las montañas no se sabe qué tipo de enemigos eran pero se especifica que eran monstruos el problema es que Perriguro se quería instalar en el palacio real de los enanos pero desafortunadamente ya estaban los dragones de escarcha y pues aunque él no quería verse débil tuvo que volverse como una raza subordinada a los dragones pero él decía que con el tiempo podían hacerte más fuertes y a lo mejor en un punto llegarían a sobrepasarlos pero pues tenían que esperar y fortalecernos pero pues aquí nada de eso se explica, ¿no? no, no, acá es el líder y punto ya está no hay mucha vuelta bueno o sea este personaje es muy importante o sea no es un rey cualquiera es muy inteligente y pudo haber llevado a su raza pudo haber llevado a su raza a la prosperidad pero pues llegó a Ains y pues de cierto modo hizo cambiar los planes de este pero bueno no es como esos secundarios que no vuelven a aparecer sino que tiene esas apariciones futuras también así que eso también es interesante y graciosas para lo que viene bueno ¿seguimos? ahora sí sí, adelante no, pero es que yo sin querer voy a poner aparte el opening sí entra opening así ya lo extrañaba me faltó mi martes de overlord lo estoy grabando ¿qué? un miércoles a las 10 de la noche cada vez que escucho el opening me gusta más ahora bestúr le voy a aparecer la noche ah es cierto que ahora debería aparecer Hashimal voy a pegar el pachóncito 3 capítulos por este arco A mí me duele Yo puedo creer que haya mucha gente Que no le gusta el volumen 11 tanto La verdad Para mí es muy bueno Espero se mencione No sé si se van a mencionar Los dragones de hielo Perdón Los gigantes de hielo Que deberíamos verlos en el arco que viene No, miento, en la película El arco del Reino Santo Continuamos, a ver Hola, tío ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sobre la montaña de oro o tesoros Por el territorio de la montaña Pero en uno de esos combates Incluso fue que destruyeron una ciudad de los enanos No me acuerdo que ciudad era, pero la dejaron habitada Y pues ahora el destino Pues se juntaron y se volvió una de sus concubinas Esas waifus Vamos con La que estaba medio dormida Creo que me equivoco Esta no, la anterior La otra La que es más blanquita Dragona blanca, por así decirlo Se llama Kilistran Denshuja Kilistran Denshuja Dragón blanco Ella Ella es la madre De un dragón de escarcha que ahorita va a aparecer Y ella Puede usar magia divina, pero nada más Es de nivel 1 Tiene una personalidad muy retorcida Y creo que es una de las favoritas de Ola Sirar Por su personalidad Es la Digamos que en el mundo ahora Sirar Sería la waifu principal Justito, mira que calidad Y este último La dragona con cuerno Se llama Acá si, perdonen la pronunciación Mianatalon Fubisnes Sí Mianatalon Fubisnes Dragona de cuerno Bueno Y ella pues no se sabe mucho Nada más se sabe que es la dragona más joven De las concubinas de Ola Sirar ¿No? Y es todo lo que se dice Y en total Gracias a estas concubinas Ola Sirar tiene un total de 16 hijos dragones No he perdido el tiempo O sea Una gran familia Sí, sí Las familias de antes Viste que eran como 40 No sé dónde me quedé Creo que me quedé por acá, ¿no? Sí, lo dejo por acá Ahí está ¿Te imaginas Néstor Ares con el Lord Dragón de la Brillanteza acá? ¿Vale? ¿Te imaginas Néstor Ares con el Lord Dragón de la Brillanteza acá? ¿Debería a su heredad? ¡Gracias! ¡Vamos, ven! ¡Va la solución del pueblo que somos robados! ¡No! ¡Gracias! ¡No Cantos! 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 Eh... ¡No Cantos! Quiero agregar una cosa Me olvidé Dejé abierto el juego Para mostrarlo Eh... Cuando analizamos los pebes en YouTube, habíamos mostrado que el diseño de Holacir Arc en la novela es muy diferente. Es más un estilo serpientesco, podríamos decir, ¿no? Es bastante flaco y con un cuerpo más... estilo serpiente, ¿no? Por así decirlo. Acá se lo ve bastante rechoncho, como que ya comió. Pero, mucha gente capaz me lo va a debatir. El diseño no está mal, aclaro, el diseño no está mal, el del anime de Holacir, pero está lejos de parecer al del anime. Y para agregar como algo extra, en el juego de Mass for the Dead, no es Holacir Arc, pero vean cómo son los diseños de los dragones de escarcha. Ahí lo pueden ver. Se lo ve como mucho hecho con más ganas, el dragón de escarcha. ¿Cómo opinas, Lovato? Sí, pero está mejor el juego de Mass for the Dead en el diseño de los dragones de escarcha. Bueno, después de todo en el juego, los diseños que se usan son los de Sobin, el ilustrador de la novela. En cambio, el del anime, pues ya sabes que Sobin sí les da los bocetos de los personajes, pero pues como están muy bien detallados, los demás juegos literalmente nada más los simplifican y los hacen más simples, para que se vean más fáciles de hacer en el anime. Una pena. Pero bueno, aclaro, no es que esté horrible el del anime, aclaro, digo que comparamos con el del anime, perdón, el de la novela y el del juego. Solamente eso. Bueno, sigamos, perdonen, eh. Modo pixel. A darle a Metaku Ikikomori. No, pollerudo el dragón, eh. El pollerudo como él solo. Déjalo, ponle pausa. Bueno, hasta aquí te iba a decir que, o sea, cuando Olar Sirag está sentado en su montaña de oro, se le ve gordo, pero aquí se le ve un poco más esbelto. Sí. Nada más que otra cosita. Aquí se ve que él está sobre una montaña de oro, pero en la novela te dicen que en el centro de la sala de los enanos, ahí en el Palacio Real, hay un trono dorado. Entonces, Olar Sirag lo que hace es enrollarse y pretender que está sentado, ¿no? Que su enorme cuerpo no lo hace posible, pero se va a entender, ¿no? Que es como por el que es el rey. Sí. Pero pues aquí, pues, creo que para hacerlo que más imponente lo pusieron en una montaña de oro. Acá le pongo la imagen. Sí, sí, se lo ve enroscado en el trono. En el trono y aquí está lleno de oro debajo de sus patas, ¿no? Sí. Pues sí le referencia a lo del Hobbit, ¿no? Sí, aparte el trono es muy del estilo, también, donde estaba Olar Sirag. La verdad que sí. Nos quedamos entonces. Acá. ¿Algo más, Lugato, o continuamos? No, adelante, adelante. Vamos. Respeto a tu derecho, respeto a tu privacidad, pero reafirmo mi autoría como padre. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Señor Marr? ¿Señor Marr? Bueno, aquí ya corta, Alan. Bueno, no corta, Dino, pausa. Está gordito. Este sí está gordito. Sí, sí. Bueno, aquí no se especifica mucho, pero les diré lo que dice el volumen once, ¿no? Los dragones, por lo general, nunca se congregan, ¿no? Nunca están unidos. Por lo general, cuando anidan, dejan los huevecillos abandonados y ya, ¿no? Que cuando nazcan se ocupan de su vida, ¿no? Que sobrevivan ellos solos. Pero Ola Sirag, al volverse un dragón muy anciano y vivía en las cordilleras de las montañas de Celicia, y luego de alcanzar el título de Lord Dragón, que es cuando... Bueno, ahí en el Nuevo Mundo existen dos títulos, ¿no? De Lord Dragón. Una son los verdaderos, que son los que pueden usar magia salvaje, que ya son muy pocos. Y los otros que son tachados de falsos, porque no pueden usar magia salvaje y en cambio pueden usar magia de nivel. En ese sentido, Ola Sirag es un falso Lord Dragón, porque puede usar magia del tercer nivel. Y pues eso no te lo explican aquí, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que aunque se diga que los dragones son muy fuertes en el Nuevo Mundo, hay otras razas que pueden estar a la par en su poder, ¿no? Y uno de estos enemigos que tienen los dragones de escarcha son los gigantes de hielo, o los de escarcha, como dijo Alan anteriormente. Aquí no los menciona, pero son enemigos de los dragones de escarcha, y están en constante guerra en las montañas. Entonces, Ola Sirag, al ver que eran más gigantes de escarcha que dragones, se congregó a muchos de sus concubinas. Empezaron a procrear y tuvieron 16 hijos, ¿no? Lo que Ola Sirag quiere es que se forme un ejército de dragones de escarcha, pues para poder derrotar a los gigantes de hielo y así, pues, conquistar todas las montañas, ¿no? Flashback de rey el fiel. Bueno, y es que es por eso que congrega ahí todos sus congéneres y todos sus hijos, para que se hagan fuertes, ¿no? Y el problema es que su hijo mayor, que es Hengin Mal, aunque ya tiene un siglo de edad, pues es muy débil, ¿no? O sea, aunque es muy grande, su problema es que él no se hizo fuerte de forma física, ¿no? A él lo que le gusta es investigar, ¿no? Tener conocimientos, por eso cuando nació y estuvo en el palacio, lo primero que hizo fue aprender a leer los libros de los enanos, ¿no? O sea, por eso su cuarto ahorita en el anime, pues, está todo lleno de libros, pero pues eso no te lo explican. Incluso aquí tiene lentes chiquitos que pertenecieron antes a un enano, pero pues, o sea, es que son esos detalles que no se dan y pues pierden mucho el contexto cuando lo ven en el anime. Y entonces por eso Olarsirar quiere que su hijo mayor sea el que vaya a ver a los enemigos que están llegando a la ciudad porque dice, bueno, si terminan por matarlo, pues me quito a un estorbo, ¿no? Porque pues Olarsirar dice que sus hijos tienen que ser fuertes y Hengin Mal no es fuerte, ¿no? O sea, en sus propias palabras, más que un dragón parece un cerdo. Así tiene la perspectiva de su hijo. Entonces por eso lo mandó. Padre del año. Padre del año, sí. Bueno, en Overlord hay muchos padres del año, más por así decirlo. Tenemos al padre de Arche, al rey elfo, a Olarsir, y podemos seguir contando, capaz. Una cosa que quiero agregar a lo que dijo Lobato, acoplando lo mismo, y esto pueden considerarlo capaz un poco de spoiler, si aviso por las dudas, el hecho de los dragones verdaderos o falsos. Sé que mucha gente va a ver este capítulo y va a ver lo que va a pasar más adelante y va a pensar que los dragones son basura. Pero es que hay que saber diferenciar de lo que es un falso dragonlord a un verdadero dragonlord. Olarsir Ark es un falso dragonlord, pero tiene el título de lord por vivir mucho tiempo. O sea, a un dragón se le otorga el título automáticamente de lord por el hecho de vivir mucho tiempo. Pero es falso por no poder usar magia salvaje. La magia salvaje es única de los dragones. Es la magia primordial y una magia que se fue perdiendo con el paso de los siglos. Ahora, un dragón capaz de usar magia salvaje, estamos hablando que puede ser de nivel 95 a 100, confirmado hoy en día. En lo que va de historia, en este último arco vamos a ver algo cercano, después digo que es spoiler, en el último arco vamos a ver un pequeño acercamiento a un verdadero dragonlord, pero no un enfrentamiento directo. A la novela hoy en día no hubo un combate con un verdadero dragonlord todavía, sacando un extra no canon llamado La princesa vampiro, El país perdido, que tienen que leerlo. Pero bueno, porque yo sé que van a ver cómo mata a Ainz a lo que viene, y van a pensar, che, ni los dragones le pueden hacer frente, no hay nadie más fuerte que Ainz. Y no, hay muchos más fuertes que Ainz e incluso los NPCs. Esto tiene que quedar claro. Ainz no es el ser más fuerte, los NPCs no son los seres más fuertes. Podemos hablar de Rubedo, pero es un caso, un punto aparte. Pero hay varios seres en el nuevo mundo que superan a Ainz en poder y estadística. Bueno, nada más, ¿no? Continuamos ahora, ¿sí? Quería aclarar eso porque sé que hay mucha gente que va a tener una opinión de lo que es el mundo de Overlord muy cerrada con este capítulo, por lo que viene después. Bueno, perdón, Ainz, me fui por las ramas. Sigamos. Se guarda las gafitas. ¿Qué te panza? ¿Cuándo pasa tu waifu, viste? ¿Qué te panza? ¿Qué te panza? ¿Qué te panza por la entrada de Aya? ¿Qué te panza? Ya, gracias. Quien está recordando. ¡Aquí está! La valentía en su máxima expresión Ya Gondo se la carré ahí, re seguro Me la pelan todos Está Gondo Me la pelan todos Me la pelan todos No, y si no, nos han activado Me la pelan todos Es una rara No, es un raro No... no me da nada. No tiene ningún ningún un rey. Sí... No hay ningún rey. No hay ningún rey. Quiero ser un rey. ¡Oh! ¡Ahora! ¡Este rey! Gracias a los que le traen en los dos... ¡Espera que no se me a fallece! ¡Oh, no! Un aliento era... Era, lo voy a topar el pauso ¿Era aura de miedo Esta o ¿O de qué tipo era? Bueno, aura nunca usa Su aliento ahí, ¿eh? ¿No? ¿Cómo era entonces? No, pues es que nada más dice que va a enseñarle Quién es la que manda, ¿no? Y de repente Él siente un escalofrío Potente, o sea que él dice que No lo había experimentado Hace mucho Pero en sus libros de los sanados decía que eso Era sed de sangre y lo dejó paralizado Y era tan la conmoción que se orinó Pero pues ahí está, aura Nunca usa su aliento O sea, nada más libera sed de sangre Pues para que él esté, pues ya sabes, ¿no? Está sumiso Cambia un poco el estado de ella Un estado más agresivo No me acordaba bien cómo era esta parte Sí, de hecho yo Yo cuando lo vi Incluso yo pensé que a lo mejor Iban a usar la escena Como cuando Sebas Está entrenando a Clint ¿Te acuerdas? Que cuando Sebas libera su sed de sangre Clint empieza a temblar y En una perspectiva de él Empiezan a salir como trozos de hielo Desde el piso Afilados como que lo están Clavando Yo pensé que algo así Iban a ponerle aquí Pero pues no Debería haber sido así O sea, nada más pusieron el aliento De aura y ya con eso O sea, algo como lo que pasó En la primera temporada ¿Te acuerdas? Cuando aura fue a buscar a Hanzuke Y lanzó el aliento Pues para darle miedo Y que la perseguiera Pero pues aquí Fueron por el camino fácil Y también la usaron Para distraer allá del tierra En la pelea con Ayns ¿No? Bueno Sigamos No, no me acordaba bien Que haya usado Pero gracias La cara de Hashima Toda torcida Esta buena capital Me gusta el diseño Esto me vas a acordar a Ayns Cuando estaba arriba De los retoños oscuros Viste, modo paint Chiquitito Ahí arriba del fondo No, hey No, hey No, no, no No, no No, no No, no 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 Es una gran traición del dragón, ¿verdad? Es una gran traición de tu hijo para resolver un problema y vuelve revelado, ¿verdad? Es una gran traición del dragón. ¿Esto es lo que se llama? El dragón del dragón. Si no, 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 si no. Pará, pará, pará Saltaron lo de la ropa, boludo Acá ¿O no? Sí, sí De hecho una cosa que no se dice aquí tampoco Es que los dragones Tienen ¿Cómo se dice? Tienen una obsesión muy enfermiza Por los tesoros Es como una habilidad de detección Bueno, sí, también ellos pueden ¿Cómo se dice? Ver qué valor de los ítems tienen los oponentes Qué calidad, digamos De hecho, cuando Hengy Malvea Ainz Él dice que su ropa, bueno, su túnica es muy costosa Que es como un gran tesoro Incluso también cuando huele a Shelter Y ahora dicen que también tienen la misma Calidad en sus ítems Y cuando ve a Gondo dice Pues es un enano normal, ¿no? Porque su ropa no se ve que sea un tesoro Y aquí cuando Ainz entra a la sala Del trono O la ciudad está muy enojado, ¿no? Porque pues que llegue a su hijo Y diga que Ainz va a ser el nuevo gobernante De las montañas Pues lo enoja, ¿no? Y ahí Hengy Malvea dice Padre, no es posible En su mente, claro, lo dice, ¿no? Que está tan enojado Que no se ha dado cuenta Que Ainz pues tiene Muchos ítems de gran calidad, ¿no? En su persona Y ya cuando Hengy Malvea Que su padre se calma Su padre dice Oye, un momento, ¿no? ¿Qué es lo que estoy oliendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Acaso son tesoros los que llevas puestos? Y en su arrogancia dice Muy bien, esqueleto, ¿no? Si me das todo lo que tienes de valor Te perdono la vida Pero pues Ainz dice Es inútil hablar con tontos, ¿no? Y es cuando lo mata Pero pues aquí asaltaron eso Y no sé si lo dijimos antes, ¿no? El nivel de Heshim Perdón, de Olasidark El... Digamos, el rey de los dragones de Escarcha Es nivel 46 ¿No? Sí, no lo dijimos Pero sí, o sea Para los estandes del nuevo mundo Es fuerte Pero para Ainz y los NPCs de Nazarick No lo es tanto Y acá está la diferencia de que hablamos antes Un falso Dragonlord como Olasidark Es nivel 46 Un verdadero Dragonlord Es de nivel 95 a 100 ¿Sí? De los conocidos en la novela A ver Esta parte de la ropa Aparte Quiero agregar también de que Uno puede decir Pero no es tan importante Sí es importante ¿Por qué? Porque el detalle de que un dragón Pueda reconocer la calidad de ítem En el volumen extra La princesa vampiro El país perdido Cuando Ainz se enfrenta A otro dragón Pero verdadero Llamado El Lord Dragón De la Tauda Ancestral Cuando ve el equipamiento de Ainz Lo reconoce como jugador Eso es muy importante Y lo llama Curiosamente Para futuras teorías La inmundicia Del dragón emperador Y ahí ya vamos escalando En teorías, ¿no? Derecho del dragón emperador Su posible relación con la llegada De los jugadores Pero ya hace unos días Maruyama Autor de Overlord Tuiteó Que el emperador dragón Supera el nivel 100 Algo que jamás Lo vimos Canónico Hasta ahora, ¿no? Pero fíjense La diferencia entre un falso Dragonlord Y un verdadero Dragonlord Hay un mundo de diferencia ¿Eh? Nada, quería agregar eso ¿Seguimos? Sí, adelante Ok Y la batalla más larga de Overlord ¿Y cómo era la frase Y se desplomó como Un titio de la que le cortaron las cuerdas? Era algo así Sí Sí, los hilos Ahora sí era Los hilos Sí, sí O sea, los hilos Los hilos Duck Picarón cuando ve Ratero Lo pausa acá Esto Eh, pues si Bueno, se supone que es un ítem Artefactos del juego Que se llama Epigoni Pero, ¿cómo era que se pronunciaba en español? Creo que lo habían dicho En uno de los directos Creo que era el destructor de cerraduras O algo así Sí, creo que sí Bueno, se supone que se puede usar siete veces Como creo que aquí lo van a decir ahorita En la traducción Y que dice que tiene la habilidad De un ladrón de nivel 90 para abrir cerraduras ¿No? Una vez que se terminen los siete usos Pues el ítem ya no es Ya no es inservible Es inservible Por eso a Ainz Le duele tener que usarlo Pero la cuestión es que La puerta de la cerraduría enana Está encantada, ¿no? Por los cerradurínicos De hecho, hola Sirar Que cuando oye de perre Yo creo que hay enemigos que vienen Que son enanos Él dice A lo mejor puedo capturar a los enanos Y que me abran la puerta, ¿no? Porque él aunque la haya atacado constantemente Las puertas nunca cedieron Nunca fueron destruidas ¿Seguimos? ¿Sí? Ay, por favor, que esté la espada Quiero ver la espada Y ahí se abre Pensé que era más grande La tesorería No me jodas No me jodas que lo saltearon ¿Por qué? No me jodas No me jodas Decime que después lo muestran, por favor Decime que después lo muestran No No No, lo siento, pero no, Alan ¿Acá termina en serio? No, boludo Quería ver que mostraran Que ítem se llevaba a Ainz De la tesorería No me jodas Bueno, pues explícalo, Alan Explica ¿Qué escena debían haber puesto ahí? Bueno, ahí cuando Ainz Entra Y ve el majestuoso tesoro No era comparado con Nazar Pero para ser un tesoro del nuevo mundo Era bastante interesante Ainz había llegado a un acuerdo con Gondo De que él se iba a poder llevar un ítem Y aparte Gondo fue a buscar también en esta tesorería Manuscritos creo que eran De herrería rúnica Que estaban guardados ahí también ¿No? Era algo así No mal recuerdo En ese momento Ainz Mientras busca Ver qué puede llevarse Encuentra una espada La cual Él puede Portarla Recordemos que Ainz Siendo un mago No puede equiparse ítems Acorde a otra clase Que no sea la de él Pero Esta espada Él la pudo Equipar La pudo portar Entonces Eso le llamó mucho la curiosidad Y bueno Usó magia para Ver Como Las características del arma ¿No? ¿Cómo se decía? No es el nombre Magia de investigación de ítem Una cosa así Y cuando va a leer Sobre el arma Gondo lo distrae ¿Sí? No me acuerdo por qué motivo Lo había distraído Y cuando le dice Ya decidió Que ítem se iba a llevar Ainz Deja la espada Sin haber leído La información Y dice Me voy a llevar este ítem Me voy a llevar esto Y ahí termina la novela Nunca supimos Que se llevó Ainz De la tesorería Pero No más solo eso O sea Se dice que la espada Era muy bella Y que Se veía imponente Entonces por eso Ainz la agarra Lo curioso es que Cuando él la ve Dice que O sea Usando sus Experiencias del juego La pone como Una espada De nivel 50 Pero cuando Él la agarra Y empieza a Blandirla Dice Que curioso No tiene runas Enanas Pero entonces ¿Cómo es posible? Y él hace algunos Movimientos Entonces como dice Alan Cuando él sujeta Una espada No puede usarla Porque si trata De blandirla Se le puede caer De las manos Porque como es Un mago Y no tiene clases De guerrero Esa espada No puede usarla Para atacar Pero con esta espada Sí podía hacer eso Y le parecía Muy curioso Entonces también Hace una prueba A él Le agarra Una de sus manos Y se corta Pero él no sufre dolor Y no siente Que haya sufrido Algún daño Entonces él dice Que la espada No tiene los datos Como para dañarlo Porque tiene La inmunidad De alto nivel De nivel 60 Para abajo Que de esos ataques Pues ningún Daño puede sufrir Pero le parece Curioso Que él Pues sí Puede blandir La espada Él no dice Él dice ¿Cómo es posible? Que es como Si la espada Estuviera Absorbiendo El maná Entonces pues Le interesa Como cuando La va a investigar Con magia Llega a Gondo Y Ains pierde Como que La atención Y dice Bueno Es una espada No creo que es algo Importante Y la tira Y se lleva a otra cosa Juro que pensé Que le iban a poner Es algo que todos Los fans queríamos ver Porque una cosa Es leerlo Y otra cosa Es verlo En el anime Y se lo saltearon Por completo Yo sé que va a haber Gente que va a decir Ah pero no era importante Sí que es importante Todo eso acopla Al lore Porque el arma Tranquilamente Se teorizó todo el tiempo De que es un arma Creada por magia salvaje Sería una de las pocas formas De la que Ains Pueda aportarla Y encima No tenía runas Por lo que Es más curioso Que hace un arma así Una tesorería Y aparte de eso El ítem Que Ains decide llevarse No se mostró tampoco Eso sí dolió Dolió mucho Dolió mucho Bueno Sigamos Entonces ¿Algo más Lo ato Para acotar? No Eso es todo Gracias Este ítem mundial A ver Bueno El pergamino gigante Que tiene Aura En sus manos Es un ítem De clase mundial Se llama Representación De la naturaleza De la sociedad Ese ítem Es como para confinar A los enemigos Dentro Hay 100 mundos O más bien Pinturas En ese pergamino Tú eliges Uno de esos mundos Y Un área O un grupo De personas Puede quedar Encerrado en ese mundo Que tú elijas Y cada mundo Es diferente Con diferentes efectos Si prisionas A alguien En un mundo Congelado Puede sufrir El efecto de frío Si es en una zona Volcánica Pues sufre daño Por fuego Incluso hay algunos Mundos Que son campos De batalla Y salen soldados Que atacan a los enemigos Pero creo que Son muy débiles Creo que eso Tienen el 60% Del poder De los enemigos O algo así No El 80% De las fuerzas De los intrusos Y la cuestión Es que Cuando los enemigos Están adentro La única forma De escapar del ítem Es encontrar Una de las 40 rutas Que hay Pero las rutas Son aleatorias Una vez que los enemigos Logran andar Con esa ruta De escape Y salen Del mundo pintado El ítem De clase mundial Pasó a ser de ellos O sea Es una forma Se puede decir Que es más fácil De conseguir ese ítem De clase mundial Y de hecho Cuando Ainz Y su grupo De amigos Fueron atacados Por este ítem Lograron hacerse con ese Por ese método Y el gremio Que era su enemigo Que lo usó Contra ellos Le mandaron Mensajes O más bien ¿Cómo era? Sí Mensajes O correos Pidiéndole a Ainz Y a su gremio Que le devolvieran El ítem Y Ainz dijo Si no querían Perderlo No debían haberlo Usado contra nosotros Y es lo que usa Aura Y se supone Que cuando Un usuario De ítem De clase mundial Es afectado Por otro ítem De clase mundial Este como tiene Protección del mundo Puede elegir Si es afectado Por el efecto O no Y en este caso Aura Y Aura Pues al encerrar A todos Los únicos Que no podían Ser encerrados O si no querían Era Ainz Y Shelter Porque Shelter También tiene un ítem De clase mundial En ese momento Pero aquí No lo mencionan Así es Aunque sí O sea Yo había dicho En otro directo Que a mí me hubiera gustado Que cuando Aura Usa el pergamino Se viera Por lo menos La pintura De las montañas Y ríos Que es lo que usa Pero pues aquí Nada más lo abre Y pues sale la neblina Pero pues eso es todo Sí ¿Cómo se dice? Muy simplón Lo hicieron Ajá Muy simplón Aparte Que cambia un poco El mundo Para demostrar Que es la parte De una pintura Acá le pusieron Un efecto Meio raro Nada más Y pensé Que también Íbamos a poder ver El ítem mundial De Yaltier Que era de Aureole Omega En el octavo piso Pero tampoco lo muestran Pena che Bueno era obvio Que iban a saltear Muchas cosas Pero me están sorprendiendo Igual Me están sorprendiendo Bueno ¿Sigo a lo vato? Sí Adelante Aclaro una cosa Antes de continuar Que dejo que lo vato Explique Porque se acuerda Mucho mejor Las cosas que yo Yo me salto Detalles Que lo vato Se lo sabe De memoria Y prefiero Que lo explique Mejor él Que yo a medias O si se entiende Porque sé que Hay gente que pregunta Que no hablo mucho Pero es más que nada Porque lo vato Tiene una memoria Increíble Para estas cosas ¿Qué? ¿Qué? La explicación del capítulo anterior es esto. Esto ya lo explicamos en el video anterior. Ahora es mucho más inteligente que Ainz. Bueno, casi todos son más inteligentes que Ainz. Bueno, bueno allá del Tierra creo. Sin embargo, Ainz, ¿no? ¿Qué es eso? 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 Tiene buena voz, Ryuro. Tengo que decirlo. Me gusta la voz de Ryuro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que decirlo. ¡Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El niño de los niños. El niño de los niños. Al pincel, el niño de los niños. El niño de los niños. ¡Ostras 4! ¡Los niños! ¡Vamos! ¿Se pondrá en la parte? No creo, no. Ya saltó, no lo van a poner. Se ve los niños. No lo van a poner. Ponle pausa, Alan. Muchito, me asusté, boludo. Bueno, aquí... Oh, ya basta, Alan. Siempre dicen lo mismo. Es que me sorprende, estoy concentrado y... ¡Ausa! Bueno, aquí hay un cambio porque se supone que Aura y Shelter ya estaban acercándose cuando se están congegrando los Coahuas. Pero pues aquí ya llegan volando, ¿no? Entonces, ¿cómo Aura puede volar? Tienes razón, güey. Sí, de hecho, en el anterior episodio ves que cuando van a cruzar el laberinto venenoso, Ais, lanza hechizo a Aura y a este gondo para que no puedan afectarles el veneno, ¿no? Pero en el volumen 11, esta Aura tiene un ítem que le crea una burbuja y ella puede respirar aire fresco, ¿no? O sea, para que no le afecte el veneno. Ahí lo cambiaron pues para que fuera más rápido, ¿no? Pues aquí igual, aquí Aura vuela, pero pues no se especifica por qué, ¿no? Entonces, pues que es por un ítem, cosa que no creo, porque ella no ha tenido en la novela ítems que le ayuden a volar. O a lo mejor Shalter puede usar vuelo en masa, pero pues no se ha mencionado. No se ha mencionado, ¿no? Eso no. Sí, pues está raro. Ajá. Y otra cosa es que aquí Perry Yuru, aunque tiene un taparrabos en el volumen 11, él ahí en ese momento está usando ropa y una corona, ¿no? No se dice cómo es la ropa, pero se dice que es digna de un rey, ¿no? Y cuando Aura, bueno, Aura en el volumen, no sé, es la que dice todo eso, ¿no? De que tienen que arrodillarse, ¿no? Y luego cuando Shalter habla, Perry Yuru se queda sorprendido porque pensaba que Shalter era un golem, ¿no? De carmesí. Entonces dice, oh, entonces no era un golem porque los golems no pueden hablar. Entonces ya cuando, bueno, entonces se supone que aquí Perry Yuru dice que no se pueden rendir porque los coagoas son una raza que se someten a los fuertes, ¿no? Entonces primero tiene que ver la fuerza de Aura y Shalter, pero pues como Shalter y Aura les digo a Ains que si no se sometían inmediatamente lo redujeran sus números, o sea, no hasta el punto de exterminarlos. Entonces pues Shalter no tuvo otra opción que decirles que los iba a masacrar, ¿no? Hasta viajar nada más a 10.000, queda como aquí dice 4.000 hembras, 4.000 machos y 2.000 niños, ¿no? Para que sean 10.000 en total. De los 8.000 que se van a, que se van a, que había en las montañas, nada más se van a salvar 10.000, o sea, muy poquito. Entonces le dice Shalter a, ¿sí? Entonces le dice Shalter a Perry Yuru que no se quite la corona y no se quite la ropa, ¿no? Porque de esa forma lo pueden identificar y para que no lo maten. Entonces ya puedes continuar, Ale. Continuemos. Espera, espera, que esto quede peligrosa. Ahí. Momento CGI. Al menos hay sangre, ¿no? Ya es un logro eso. ¿No, Berlur? Es que rápido mató esto. Esto, yo ya lo dije en el capítulo anterior, perdón que pauso. Es cuando encontrás una zona de farmeo, ¿viste? MMO. Y lo dejás ahí trabado el personaje matando y matando solo. Eso es de experiencia solo. Me parece recordar el MMO. En el MMO, en mi época, cuando entrabas a Stadium, hay una zona que salía un montón de mobs y trabábamos. No había autoclick en aquella época, ¿no? Hablamos de hace mucho tiempo. Y trabábamos el mouse con el teclado, con el botón, ¿sí? Y quedaba girando el arma del de acá. Y salían los monstruos y se morían. Salían y se morían. Y lo dejábamos toda la noche farmeando, ¿verdad? Hacíamos oro, así y todo. Esto es lo que está haciendo Shalty a la hora, ¿verdad? Perdón, sigo. No, espera, espera. Aparte, aquí Perriyuro usó un rugido. Y ven que a los coahuas les salió un brillo en los ojos, ¿no? Se supone que Perriyuro tiene un aliento, bueno, un rugido que hace que los que están a su alrededor reciban como el estado Berserker, que aumenta su ataque. Pero minimiza su defensa. Y son inmunes al miedo. Entonces, por eso ellos atacan hasta que llegan a las últimas consecuencias, ¿no? Pero, pues, el problema es que esto, pues, no les sirve de nada porque, pues, Shalty los va masacrando sin que ellos puedan acercarse a ella, ¿no? Una pena. Pobres coahuas. Es más, creo que hay una ilustración en la novela de esta escena. La tengo en fondo pantalla igual, pero pongo la imagen original. Que simplemente los coahuas chocan contra el aura de Shaltyar. Y se despedazan por el efecto del arma. Simplemente chocan y se despedazan pedazos por todos lados. Si creas Shaltyar tiene que ponerse a atacar mucho. Fíjense que son muy diferentes. Miren, miren los coahuas. Creo que son los que vienen después. Deberían venir otros después ahora. No me equivoco. Deben ser estos. Vamos a seguir entonces, para ver. No me equivoco. No me equivoco. Es decir... ...habéis quien ha roto al final Tomás los deliciosos de los líderes Los líderes de los luchos que han sido perpetuados Estos deben ser pero no hay mucha diferencia Y sin embargo en los luchos son más oscuros Los Hadron Naha ¿No los abandados? No es que sean oscuros Alan, son los que son rojos y azules Porque los de la imagen de la novela Estos son totalmente diferentes Bueno, ya los coahuas De por sí son diferentes No son los normales Se supone que los normales son los que tienen el pelaje negro o marrón Ya los que son especiales Son los azules y los rojos No son los que consideran los héroes La elite de los coahuas Fidelidad, papá, se llama esto Nada que ver los coahuas Si, vamos a ver ¿Algo más? O seguimos Eso es todo, Alan No creo que lo agreguen Ojo, hay que agradecer que hay sangre, repito No lo van a poner A ver, no lo ponen, ¿no? No, no lo saltaron, sí Esta parte quería verla No, sí Se lo saltaron también Cuando Perre Yuro se está lamentando Por todo lo que está pasando De fondo Después de que dio la orden De que dejen 4.000 hembras 4.000 machos Y 2.000 niños Se escuchan El llanto de coahuas Crías ¿Sí? Bebés Bebés Asesinados Asesinados por sus propios soldados Y ahí Perre Yuro también empieza a llorar Porque Él decía ¿Cómo es posible, no? Mi raza La que estaba Lo estaba llevando a la prosperidad Terminó así, ¿no? Y aparte también En el volumen Bueno, en esa parte del volumen 11 Perre Yuro Está tan Estresado Que ve a su lado El coahuas Que tienen los lagartos En una bolsa Entonces él pues Por impulso agarra un lagarto Y se lo quiere comer Pero pues Lo suelta Y es cuando empieza a ir De maldición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? Pero pues aquí No pasa Lo sacaron No sé por qué Pero pues bueno Esto me preocupa Para la película de Overlord La escena de Neia Y Y los niños Eso va a ser Omitido completamente Si no pusieron a los coahuas Acá A las crías Menos La película Pero bueno Seguimos entonces ¿Sí? Sí, adelante Sí ¿Por qué? ¿Por qué Por qué Un castigo Por qué Por qué Por qué Resaltaron La teoría De una Ol En Rangelit Rangelit Pero mira esos huevos Y el Hax Futura aerolínea pecho plano Spoiler No creo que pongan lo de Enrique y Lupus Eso no encaja con esta temporada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo soy un gran objeto Lo que existía haciendo mi propuesta Lo que me gusta lo que su hijo Lo que has vivido en tu orgullo Ay, mi waifu Esa cara callada Por los mismos dioses Literal Alabado sea, pero no en chino Alabado sea Y 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 ¿Hay que hablar de las barbas de las mujeres o no lo comentamos? Pues ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no te acuerdas? Por eso, por eso. Cuando están en... Bueno, aquí en el... En Overlord, esta obra también las mujeres son unas tienen barba, como la de Tolkien, ¿no? Y el Señor de los Anillos, pero pues aquí no tienen barba. Y Y Bueno, ya de vuelta, de vuelta habla de la Teocracia. Acá tiene que ser del Reino Santo. Esto está mal... traducido seguramente. ¿No? Si Alan, está mal. No, te pregunto porque capaz que me confundo. No, si están mal, porque pues no hablan de la Teocracia ahí en el Blumen 11, hablan del Reino Santo. Che, ¿dirán algo sobre el peli? A ver, acá, o sea, me refiero a lo que vendría después No, no, se termina de verlo, Alan Bueno, sí, me adelanto, me adelanto Ah, bien, pero el plan de los pasos de 10.000 años Einstein es suerte, bien, suerte, súper suerte, ¿verdad? Este es el apagador ¡Adiós volumen 11! ¡Se terminó! ¡Adiós volumen 11! ¿Qué tal? ¿Quieres agregar algo, Lato? Pues aquí literalmente se saltaron algunas cosas sobre lo del Reino Santo que iba a empezar a congregarse el plan ahí en ese reino en invierno, pero que los planes se comenzarían en otoño y pues también no pasó la escena de, pues ya sabes, ¿no? de Henry y Lupus Reina Sí, eso era obvio igual Sí, pero pues fue todo, literalmente llegó Demiurgo pero ahí no te explican por qué está ahí, o sea, se supone que como Ainz ya había logrado hacer relaciones diplomáticas con el Reino Enano, Demiurgo fue ahí pues para ver qué había planeado Ainz, ¿no? y pues para decirle que ya estaba todo listo pues para lo de la invasión al Reino Santo por parte de él pero pues aquí nada de eso No, no, ya Creo que lo que más me doyó fue lo de la tesorería, la verdad Pero bueno, terminó el capítulo tengo que decir que no estuvo mal fue entretenido el capítulo se pasa rápido, la verdad me gustó como capítulo anime me gustó como adaptación, ya saben mi opinión es muy mala pero bueno, como lector de la novela me encantaría ver un montón de cosas ya que es imposible y con el tipo de adaptación de esa temporada mucho menos, para decir pero bueno la verdad que dentro de todo me gustó, me encanta termina acá termina acá vamos a pasar ahora acá bueno, tú ya lo viste hace rato pero que te pareció Levato todo esto ay, espera, a ver a mi me entretuvo, ¿no? tengo mal algo ahí está como siempre interrumpiendo Alan ¿no tienes vergüenza? vamos a hacer así ahora sí, Levato, ¿qué te pareció el capítulo? a mi me gustó, como tú me dijiste o sea, para hacer un episodio de un anime cumple, ¿no? pero, o sea como lector de la novela ligera que sé que quitaron cosas esa vez le voy a dar un 7.5 ¿no? porque estuvo entretenido, ¿no? o sea, la masaje de los jugados por parte de Shalter y ver cómo ahí se impone contra los dragones de escarcha, pues es lo que entretiene, ¿no? lo que nos gusta ver como fans de la obra pero pues, o sea, por toda la prisa que van, pues para que todo acabara en tres episodios del arco del volumen 11 que es lo del reino enano pues dejo mucho que desear para mí si, ni hablar eh, bueno la verdad que no hay mucho más para comentar si, creo que está bien el puntaje de Levato un 6 o un 7 va bien como capítulo de anime yo no estoy en la cabeza de la gente que no le llora la novela no sé si van entendiendo todo lo que pasa yo creo que no al menos en líneas generales el anime tiene una parte muy superficial de la historia de Overlord o sea, mantiene el ritmo va avanzando la historia pero no se explica nada o sea, no se explica nada al saltear un montón de cosas de lore prácticamente el lore en el anime está totalmente omitido esto que expliqué hoy hace un rato de los dragones verdaderos los falsos la magia salvaje es una cadena que lleva a la historia también de los 8 reyes de la codicia los 6 grandes dioses como funciona la magia de los dragones como se contrarresta con los 7 mundiales que relación tiene el emperador dragón los demás dragones hay un montón de cosas que quedan totalmente anuladas en el anime y bueno, sé que yo he leído muchos comentarios de la gente en facebook estas semanas y la verdad es que quiero que entiendan que no le tiramos bronca al anime lo repito porque capaz que mucha gente piensa que le tenemos bronca no, no el anime nos gusta estamos eternamente agradecidos por poder ver la temporada 4 por poder tenerla incluso una película en camino estamos profundamente agradecidos pero como lectores hay un montón de cosas que queremos ver porque mucha gente dice el anime sale para promocionar las novelas es totalmente cierto el anime promociona las novelas pero cuando vos haces 4 o 5 temporadas y cubrís toda la historia ya no es promocionar las novelas ya estás contando toda la historia de Overlord yo creo que ya ahí cambia la cosa una cosa es una temporada de anime para promocionar y punto si querés saber todo tenés que leer la novela está bien eso pero ya cuando adaptás 4 vas para el volumen 14 queda la película con el 12 y 13 recién salió la novela 15 y 16 para una futura quinta temporada ponganle estamos a dos volúmenes más del final a dos años más entonces ya creo que no es solamente promocionar sino ya es contar la historia de Overlord y me da un poco de tristeza que la gente que solamente ve el anime se quede con solamente la parte superficial de toda la historia que Overlord da para mucho Overlord es una gran historia y desde nuestro humilde lugar de Overlord español la verdad que queremos hacer llegar a toda esta gente el lore por eso sacamos videos no tan típicos como sacar un video de Ainz de Albedo y Altier sino que sacamos videos capaces de los dragones artes marciales runas ahora estamos con los resúmenes de novela que ya Ezio está trabajando en el resumen del 15 pero la verdad que digo si hay gente fan de Overlord y que solamente me la animé se pierde de mucho al no leer las novelas si la buscan pueden entrar a nuestro discord hay un link de drive que cree con todas las novelas y extras para leer si no bueno pueden ver en el canal hay una sección llamada resúmenes si? donde resumimos unos videos viejos pasenlo de largo pueden ver todo lo que el anime omitió en un resumen grande con los videos del volumen 10 11, 12, 13, 14 pero aviso 12 y 13 son de la película si ustedes quieren vean los resúmenes del 10, 11, 14 que es lo que va a adaptar el anime si después quieren saber como sigue después de este arco porque cronológicamente después de este arco viene el volumen 12 y 13 arco del Reino Santo pero que van a hacer la película saltense al 14 así que es lo que continúa ahora ya a partir de acá no sabemos que va a adaptar el anime la verdad como dije se saltan el 12 y 13 pasan el 14 como de que no sabemos que va a empezar el arco digo del Reino de Restais si pero me refiero a que no sabemos si van a meter algo o van a hacer algo raro como van a ah pues quien sabe como van a meter la historia ya lo sabremos ya lo sabremos por las filtraciones de las de las reliquias o de los pebes que se liberan este viernes si los viernes salen los pebes nuevos de los capítulos de Overlord eh pero bueno gente hasta acá el videito para youtube si espero que les guste les haya gustado eh perdón por no hacerlo en directo pero por el tema de la hora y los tiempos se nos complicó este martes así que está grabado aparte y bueno espero que les haya gustado realmente si porque no tenías luz si yo no tuve internet por tres días y fue todo un una complicación muy grande así que bueno gente les mando un saludo gigante y le agradezco profundamente a Lobato como siempre por toda su sabiduría eh la verdad que recuerda detalles impresionantes de la novela yo lejos de eso yo soy más simple me acuerdo cosas pero sin tanta sin tanto detalle puntual por eso Lobato es mejor para explicar las cosas bueno Lobato no sé si queréis decir algo más o ya nos despedimos no sería todo a mi parte bueno gente es todo por hoy nos vemos el martes que viene dios quiera se pueda para la reacción del capítulo 8 y comienzo el arco del volumen 14 si muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima si chau chau bye